Música Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso El Chucolana que es mi guaira, que es mi sentida alegre canto Me voy a la trovador, a descargar la careta Me voy a la trovador, a descargar la careta Para llegar a la meta, que vivimos al amor Acaballa vamos pa'l monte Acaballa vamos pa'l monte Acaballa vamos pa'l monte Acaballa vamos pa'l monte Música Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso Música El Chucolana que es mi guaira, que es mi sentida alegre canto Soy guajín y caretero En el campo vivo bien Soy guajín y caretero En el campo vivo bien Porque el campo se le ve Más que no temor no entero Acaballa vamos pa'l monte Acaballa vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l norte Aiiiiiii Mi similarñoendiuo da te tal Takиксí alon estúiño voto Takqu yokto endúiño voto Takuna intuínyu yaé Takuna intu ‫ne vale Takuna intuínyu yaé Takuna intu только Afrikan salsa Muelengi Si sento Afrikan salsa Ni unere Eh Dañita glule Salsa Ni unere Salsa Ganifejele Salsa Ni unere Salsa Ejele Manuel Salsa Ni unere La salsa La salsa La salsa Nueva Ni unere Salsa Conjunto Nueva Salsa Ni unere Salsa Conjunto Bueno Salsa Ni unere Salsa Viva Afrika Salsa Ni unere Salsa América Salsa Ni unere La salsa La salsa La salsa Nueva Ni unere Salsa, azúcar salsa, nila de, salsa, salsa, nila de, salsa, cani pekelen, salsa, nila de, salsa,bury talley talk, nila de, salsa pasa, nila de, salsa, nila de, salsa, le meanwhile. Con punto nuevo Salsa, mírale, salsa Baila bien, baila mi ritmo Salsa, mírale, y madera, y madero, y madero nuevo Salsa, mírale, salsa Ando con mi tumba muy larsa Mírale, salsa De mi ven, baila mi ritmo nuevo Salsa, mírale, salsa Ya ni sé que le Salsa, mírale, salsa Ya ni yo no le Salsa, mírale, salsa Cuando yo mi fecha no hay Salsa, mírale, salsa Viva la salsa Salsa, mírale, salsa Viva la salsa Salsa, mírale, salsa Salsa, mírale, salsa